No, a ver, micrófono apagado, ya saben que primero el micrófono apagado, ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, fecha corta, a las dos páginas, pónganles fecha corta a las dos páginas, es lo primero, fecha corta, a las dos páginas, hoy estamos a 18. Cuando me informes, a su son, mi mamá me lo lava. Mi mamá te lo lava, perfecto, está bien para que te lo puedas poner al día siguiente, página 10, página 8 y 9, fecha corta, ok, aquí les voy a leer un texto, oigan, a simple vista, ese texto que les voy a leer, ¿es un texto informativo o un texto literario? ¿Quién recuerda qué es? Un texto informativo, perfecto, es un texto informativo, recuerden que los textos informativos, como dice la palabra, que da información sobre algún tema, mande ya Felipe. Maestra, buenas tardes, disculpen, ¿cómo se llama el libro? Es que no lo encuentra ahí, no lo tiene. ¿Cómo es de papel? ¿Cómo? Se llama alas de papel, ese que le estoy mostrando en la pantalla. Sí, y es que ya lo busco, no, no, como que no lo tiene. ¿No lo trae? No, no lo tiene. Ya se lo busco. El tamaño y los colores, recuerden que dependiendo la especie de la ave. Entonces dice, se los voy a volver a leer. Todos los pájaros son ovíparos, es decir, nacen de huevos que las hembras ponen después de ser fecundadas. Los huevos de los pájaros son de formas diversas, de colores y tamaños diferentes, y su cantidad en la anidada es variable. Bajo la cáscara, o sea, del huevo, se encuentra una masa gelatinosa que llamamos clara, es la transparente. En su interior está la yema, y en ella la célula del embrión, o sea, el futuro pájaro. Enseguida que pone los huevos, la hembra se echa sobre ellos para darles calor. Esto es la incubación, o sea, el proceso que permite crecer el embrión y convertirse en un polluelo. Entonces, la gallina se pone arriba de los huevos para darles calor y que se vaya formando el polluelo. Dice, durante su crecimiento, el embrión se alimenta de la yema. Cuando ya está desarrollado, el propio polluelo rompe la cáscara del interior y sale del huevo. ¿Cuál cuaderno es y cuál página? Es el libro de alas de papel, página 8, libro de alas de papel. Algunos polluelos nacen desnudos, otros cubiertos de suave pelusa o de plumas, con los ojos cerrados o bien abiertos. Algunos pueden valerse por sí mismos desde que nacen, otros dependen de sus padres, ya que deben alimentarse, alimentarlos directamente. En general, los pájaros tardan un tiempo en volar bien, los terrestres entre 14 y 20 días, los acuáticos de 6 a 12 semanas. Además, estos últimos nadan apenas se ponen en contacto con el agua. Miren, les voy a leer este que está aquí. Esto que está aquí se los voy a leer. Dice así, el huevo más grande es el avestruz. Es el del avestruz, es el huevo más grande. Uno de los más pequeñitos es el del colibrí. Un ave ya extinta, o sea, ya se extinguió, el pájaro elefante de Madagascar. O sea, ponía enormes huevos casi como balones de fútbol. Uy, ya se dieron cuenta, casi como balones de fútbol, o sea, era un huevo grande. Voy a leerles la página 9. Voy a empezar a leer acá. ¿Podría ser un elefante? ¿Llamaba de Madagascar? Pájaro elefante se llamaba. Voy a leerles la página 9. Dice así, cada especie, pongan mucha atención aquí porque ahorita nos van a preguntar esto. Cada especie tiene su estilo de vuelo. Los petirrojos aletean. Los colibrís revolotean. Las gaviotas planean, se deslizan o se remontan. Desde hace siglos, nosotros recibimos grandes beneficios de las aves. Las gallinas, los patos, los gansos, los pavos y los faizanes especialmente, nos dan carne y huevo para el sustento diario. Los pájaros contribuyen también a impedir la sobrepoblación de animales como insectos, diversas moscas y peces. Ciertos pájaros se convierten en buenos ayudantes para la agricultura al eliminar las plagas dañinas para las cosechas. Otros, como los cormonares de Enasia, ayudan en la pesca. Y no es todo. Muchas aves acarrean las semillas de algunas plantas a zonas donde éstas no existen, permitiendo así que nazcan y se desarrollen en otro lugar. Les voy a leerlo de un ladito. Dice, la mayoría de las aves pueden caminar y correr. Otras son magníficas nadadoras o excelentes buceadoras. Algunos pájaros voladores alcancen grandes velocidades. Ok. Nos decía que las aves también son muy importantes porque en las cosechas matan todos esos insectos, esas plagas. Matan las plagas. O sea, se comen a todas esas plagas. ¿Y qué pasa? O sea, les ayudan en la agricultura para que esas, pues para que esas plantitas crezcan bien y ya no les tengan que poner insecticidas. Ok. Miren, vámonos a la siguiente página. Vámonos a estas páginas. También póngales fecha corta. A las siguientes páginas. Denle vuelta a su libro donde le dimos. Denle vuelta. Denle vuelta. Vamos a hacer esas. Vamos a hacer estas páginas. Fecha corta a las dos páginas. Fecha corta. Fecha corta a las dos páginas. Vamos a contestar las preguntas que nos hacen ahí. Dice, completa las frases con ayuda de las imágenes. Cada especie de ave vuela de diferente manera. Que fue lo que les dije. Pongan mucha atención. Cada especie de ave vuela de diferente manera. Las planean o se deslizan. ¿Qué ave es esta? ¿Qué ave es la de la imagen? Las gaviotas. Las gaviotas planean o se deslizan. Ahí lo van a ir anotando en la línea. Vayan anotándolo. Aquí en el texto nos decía eso. Dice, cada... Pongan mucha atención porque es lo de esas respuestas. Cada especie tiene su estilo de vuelo. Los petirrojos aletean. Los colibrís revolotean. Y las gaviotas planean o se deslizan. A ver, ¿cuál aleteaba? ¿Qué ave aleteaba? ¿Los qué? Ahorita lo acabo de decir. Los petirrojos. Los petirrojos aletean. Ahí está el petirrojo. Esta imagen es el petirrojo. Los petirrojos aletean. ¿Y los? ¿Quiénes revoloteaban? ¿Los quiénes? Los colibrís revolotean. Revolotean. Ahí está, los colibrís. Vayan anotándolo. Dilan, ¿sí tienes tu libro, Dilan? Si lo estás anotando. Y... Y... No. Planean y... ¿Qué más? Vayan anotando porque ya lo voy a quitar, ¿eh? Vayan anotando porque luego no alcanzan a anotarlo. Vayan escribiendo. Ya no terminé de escribirme. Perfecto, Valeria. Vayan anotando. Yo también, mis. Genial, Daniel. Abajo... Pero puedo dibujarlos. Ah, no. No vamos a... Ojo, pongan atención. No vayan a colorear todas las imágenes, ya que solo tenemos que colorear uno. Dice, colorea la respuesta correcta. ¿Cuál de estos tres animales es un ovíparo? El perro, este patito o la ballena. Déjenles digo, ¿cuáles son los ovíparos? Nacen de... El patito. El patito. El patito, perfecto. Los ovíparos dicen que nacen de huevos que las hembras ponen después de ser fecundada. Entonces, vamos a colorear al patito. Solo al patito. Al perro y a la ballena, esos no, ¿eh? Solo al patito. Al perro y a la ballena, no, ¿ok? Yo este patito lo voy a dibujar. Patito amarillito. A este patito lo voy a dibujar yo de color. Lo voy a colorear, perdón, de café. Solo al patito, ¿eh? Ahí está. Si colorean... Yo como tiene que estar amarillo, amarillo. Ustedes lo pueden colorear como gusten. Si colorean al perro y a la ballena, también va a estar mal. Oigan, la segunda pregunta. ¿Cuál es un huevo? Mis, antes yo tenía un patito y se me inmodió. Chicos, la segunda pregunta. ¿Cuál es un huevo de avestruz? La primera imagen. ¿La segunda o la tercera? ¿Cuál es un huevo de avestruz? La última. La tercera, ¿verdad? La última. Perfecto. Vamos a colorear la última imagen. Este lo voy a pintar. La última imagen. ¿Cómo vas, Diego? Ustedes vayan coloreando. ¿Cuál es un huevo de avestruz? ¿Cuál es un huevo de avestruz? ¿Cuál es un huevo de avestruz? Y ya nos falta la última imagen. Oigan, ¿qué imagen representa a la incubación? O sea, cuando está la gallina incubando a su polluelo, dándole calor. La primera. La gallina, la gallina. La gallina, ¿verdad? Ahí está la gallina arriba de sus pollitos, digo, de sus huevos, empollando a sus polluelos. Les está dando calor para que nazcan esos pollitos. Vamos a colorear entonces aquí. Ay, qué feo colorido. Yo ya sé, yo me... Para que sepan... Ah, maestra, ¿qué era eso lo que pintó el... eso? ¿Esto es lo que se pinta el norita? ¿Qué? No hay, qué feo colorido. No hay, qué feo colorido. No hay, qué feo colorido. Y vamos a hacer en la otra página. Corta la guía. Mande. La gallina. La gallina porque aquí está la gallina incubando a sus polluelos. La gallina turuleca. Cuatro, cuatro, tres, cinco, cuatro. Ándale cuando la gallina turuleca Está empollando La gallina turuleca Ya tuvo También me la sé Ya tuvo cuatro tubos Ok Nos vamos a la página siguiente Bueno, les voy a dar dos minutos Para que terminen de colorear eso Terminen de colorear a esa gallina Incubando a sus Pochitos A sus pochuelos, decía Ya terminé, Minnie Ya, Valeria, muy bien Vamos a esperar a tus compañeros A que terminen de colorear Recuerden Muy bien, Alexandra Recuerden que solo coloreamos A uno de cada De cada pregunta Porque si coloreamos las tres imágenes Va a estar mal Ok Nos vamos a la siguiente página Que es la página 11 En la página 11 Me hace unas preguntas En la página 11 Dice así Mande, Alexandra Ya, ya Solo vi las tres Ya, perfecto Dice la página La página 11 Dice así Escribe la letra De cada definición En las imágenes Que se relaciona Aquí hay tres imágenes Y arriba hay tres oraciones A ver, la letra A Ave que puede nadar Pero no volar Está un correcaminos Un águila Y un pingüino ¿Cuál de esas tres aves Puede nadar? El pingüino El pingüino El pingüino ¿Verdad? Le ponemos letra A A El pingüino puede nadar Pero no puede volar La segunda Ave muy rápida en tierra Que no vuela ¿Cuál es la ave muy rápida Que no vuela? Ave muy rápida en tierra Pero no La avestruz La avestruz La avestruz La avestruz Perfecto La avestruz Y la tercera Ave Que es muy rápida en el aire ¿Cuál es? Águila El águila Águila Perfecto Ahí está Ahora Vamos a contestar Las preguntas De la línea Dice Recuerdan de lo del texto Dijimos que algunas aves Se alimentan naturalmente Ahí se mira bien chiquito Dice Algunas aves Se alimentan naturalmente De ciertas especies De plantas E insectos Que son dañinos Para los cultivos ¿Cómo se benefician Las personas Con ese tipo De comportamiento? Ok Recuerdan que estuvimos Hablando Que las aves Se comen A los insectos Malos Que hay en las plantas Que hay en el cultivo En el texto En el texto decía ¿Eso de qué servirá? ¿De qué servirá Que estas aves Se coman A esos A esos Insectos malos De ese cultivo? Acuérdense que ayudaba Ayudaba mucho A la agricultura Para no estar Utilizando los insecticidas Pero al momento De que estas De que estas aves Se comen A esos insectos Malos Pues ayudan A lo mejor A las plantas Ayudan A que el cultivo A que el cultivo Se dé bien Que termine Su Su curso Porque si no Ponen Ponen insecticidas Tienen que preparar Más ese cultivo Entonces Entonces ¿Qué le podemos Poner ahí? ¿En qué ayudan Esas aves Para esos insectos? ¿Qué podemos Ayudar? Comén Sin luz Se comen Perfecto Se comen A esos insectos Y ayudan Podemos poner Ayudan A los cultivos A que crezcan bien O a que terminen Su curso Le podemos Hacer Le vamos a poner así Ayudan A los Sí Ayudan 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 al cultivo ¿A qué? ¿Qué le quieren poner? Ayudan al cultivo A que crezca bien ¿Qué le quieren poner? Porque acuérdense Que esas aves Se comen A esos insectos Malos Del cultivo Crezca bien Ayudan al cultivo A terminar su ¿Cómo le quieren poner? Que crezcan bien Que crezca bien A crecer bien Ayudan al cultivo Mejor ¿Así lo dejamos? Pero no La pregunta Ayudan al cultivo Pero en qué forma Ayudan al cultivo A comerse la A ver Le podemos poner Ayudan al cultivo A crecer bien O a A terminar su Su procedimiento A crecer bien ¿Me quieren poner a crecer bien? Sí A crecer bien Ok Lo dejamos así Ayudan al cultivo A crecer bien Ahí está Pequeñito Tres Ok Bien Tres Tenemos que escribir A alguien O otro Sí Vayan anotándolo así Porque vamos a contestar La segunda Pregunta Ya terminé Muy bien Valeria Nos hace otra pregunta abajo ¿Por qué algunas aves Necesitan meter sus picos Al agua? Uy, ¿sabían de eso? ¿Por qué algunas aves Tienen que meter el pico Al agua? Para tomar agua Perfecto Para pescar ¿Para pescar? ¿Qué más? Tomar agua Le ponemos ¿Por qué meten su pico al agua? Para tomar agua Para pescar Y para estar fresca Entonces le vamos a poner Tomar agua Estar fresca Para tomar agua Para pescar Entonces ¿Qué más? Las aves Por eso meten el pico al agua Pues para tomar agua Para pescar Y para estar frescas Terminaste Valeria, muy bien Dilan, ¿cómo vas Dilan? ¿Ya terminaste Dilan? Porque ya se va a cortar Nos quedan Tres Casi Tres y medio Casi Tres minutos Con cuarenta y tres Cuarenta y dos Segundos Tres Ya terminaste Vamos a hacer el de abajo Vamos a hacer el de abajo Ya terminé Perfecto Vamos a hacer la última pregunta Ya nomás nos queda una pregunta La última pregunta dice así ¿Consideras que aves como los colibrís Y los gorriones Deben permanecer en jaulas Como mascotas? No ¿Verdad? ¿Por qué no deben de estar en jaulas? Porque Deben ser libres Deben de estar libres Deben de volar Imagínense están en unas jaulas Pequeñitas Y a esas aves A las aves Hasta pueden capturar a sus hijos Pueden capturar a sus huevos Pueden capturarlos A sus huevos Ajá Ahí está No Tienen que ser Tienen que ser libres ¿Verdad? Como dicen Pobrecitas aves Pobrecitas Esos pelirrojos Y esos colibrís Ya terminaste Dilan Ya terminaste Eh Ian Daniel ¿Cómo van? Bien Muy bien Valeria Eso es lo único que vamos a hacer ahorita ¿Cómo vas Diego? Maestra Es lo único que vamos a hacer Lo único que vamos a hacer el día de hoy Diego ¿Cómo vas? Ya terminaste Adiós ¿Quieres Tienes cuando Tienes de